Nuevamente para dar inicio nuevamente a la final del 125 graduados. A ver lo que estaba repasando recién. No está Marcos Barrios y no está Damián Sosa. En la primera fila al menos. Vamos a ver quién tenemos allá al fondo. A Sosa se lo ve allá en el fondo. Sosa seguramente tendrá que largar desde atrás por la caída. Bueno, Sosa es el único que está allá atrás. Exactamente. Bueno, faltan varios. Todo listo. Rojo largaron. Y Matías Lorenzato que no había tenido una buena partida en el lanzamiento anterior. Ahora sí largó muy bien y tomó decididamente las acciones cuando va. Va Coduri por afuera intentando manotearle la primera ubicación. Se complica Lorenzato. Frenan todos. Ahora sí. Pasan para completar la primera vuelta de carrera. Vamos a ver. Por ahora y solo por ahora gana Matías Lorenzato. Pero no le va nada fácil porque lo tiene pegadito a Juan José Coduri. Ya completaron la primera vuelta de carrera. Cuando va Coduri por afuera. Cambia, 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 cambia. JJ Coduri es el nuevo líder. Así es. Ahora Juan José Coduri es el nuevo puntero de la competencia. Segundo lo vemos al Mati Lorenzato. Machimiliano Varas. Ahora la tercera ubicación. Cuarto está el Mati Frey. Qué guerrera. Todos pegaditos. Todos soldaditos. Ahí los cinco primeros. Ahora sigue mandando primero el piloto Juan José Coduri. Exactamente. Ya vienen para completar una vuelta más de carrera. Ya pasa por la principal. Aquí está. Tres vueltas de carrera. Coduri manda segundo Lorenzato. Tercero Varas. Cuarto Frey. Quinto el Chincho Aragón. Realmente en gran trabajo. Cuando va Frey por adentro sobre Varas. Pero no, no, no. No, 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 no. Le alcanzó. Nada. Cambia. Miró entre los cuatro primeros. Cuántos campeonatos hay ahí entre Coduri que manda Lorenzato que está segundo. Con Varas que está tercero. Con Frey que está en la cuarta ubicación. Con Aragón que no está tan lejos. Con cuatro vueltas de carrera. Así es. Intenta sacar ventaja Juan José Coduri sobre el Mati Lorenzato. Vamos a ver. Ahora busca en la tercera ubicación el múltiple campeón Maximiliano Varas. Frey también quiere. Quiere arrimarse un poquito más. Se distancian ahora los cuatro. Primero el Chincho Aragón lo empieza a buscar al Mati Frey ahora. Muy bien entonces. Ya vienen para cerrar un nuevo giro cuando pasan por la recta principal. Totalmente cortado haciendo la punta. JJ Coduri. Linda lucha entre Daniel Chávez, Juan Martín Viganoni que es el nuevo séptimo. Octavo queda Juan José Mulle. Noveno Damián Sosa. Dísimo S. El local Mariano Carosera. Están todos en la recta opuesta. Ya lo deposita en la principal para completar seis vueltas de carrera. Así es. Nada cambia, nada cambia. Todo es igual, todo separadito. La lucha está un poquito más atrás ahora donde lo vemos a Daniel Chávez. Varias máquinas. Pelean Juan José Mulle. Pelean por un puesto en el fondo junto a Juan Martín Viganoni. Muy bien entonces. Hay que decir que no largaron esta segunda parte. Ni Marcos Barrios, ni Santiago Macaño, ni Manuel Zamora, ni Juan Pablo Perida. Son los cuatro que tuvieron inconvenientes. Y que quedaron fuera de carrera rápidamente. Ya pasaron por la principal siete vueltas de carrera. Entonces el nuevo sexto es Juan Martín Viganoni. Sigue avanzando Lenterriano en la fila india. Así es, así es. Ahora estamos prácticamente como en un impas. Todo, tranquilidad, todo, cuidan su puesto. Pasa Juan José Coduri, pasa Lorenzato, pasa Varas, pasa Frey. Pasa el Chincho Oradón de gran actuación. También lo está haciendo Juan Martín Viganoni ahora en la ubicación número seis. Exactamente. Entonces vamos a ver cuando hay una lucha interesante en la séptima ubicación. Vamos a ver con Juan José Mulle que intentó manotear una posición. Ahora pierde con Damián Sosa justamente la posición. Iba sobre Daniel Chávez para manotear el séptimo. No solamente que no lo logró, sino que perdió la ubicación en manos de Damián Sosa. Ahora recupera una posición más. Dio cuenta de Chávez para ser el nuevo séptimo de la carrera el esperanzino. Así es. Cuando viene medio complicado Maximiliano Varas viene derrapando. También lo hizo Lorenzato ahora. Y se le arrimó el Mati Frey. Se le puso prácticamente los escapes a Maximiliano Varas que aguanta ahora. Aguanta el galvense Frey. Exactamente. Vamos a ver. Varas y Frey. Frey y Varas ahí. La lucha por la tercera ubicación. Cuando Mati a Lorenzato poco a poco va perdiendo contacto con la punta. Iba renegando me parece con el chasis porque se le viene, se le viene. Se le viene tanto Varas como se le viene también Frey. Más a más el Ticho Aragón haciendo realmente un muy buen trabajo en la quinta ubicación. Pero ya lo tiene pegadito Juan Martín Viganoni. Viganoni que va Viganoni que intenta Viganoni que tiene ganas de entrar dentro de los cinco mejores clasificados. Por ahora nada cambia. JJ Coduri viene para completar un nuevo giro con récord de vuelta y todo incluido. Se va llevando hasta primero del año. Gana el uno. Gana el campeón. El uno tiene el uno. Así es, gana Coduri, segundo Lorenzato, tercero Varas, cuarto Frey, quinto de gran actuación. José Luis Aragón, más atrás en la ubicación número 6. Lo vemos a Juan Martín Viganoni, Damián Sosa, séptimo, octavo, Juan José Muge, noveno, Daniel Chávez. En la décima ubicación a Télio Steitenberger, el piloto local. Exactamente, ay, 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 ay. Otra caída realmente espectacular aquí en la recta principal. Uno que derrapó, otro que pasó por la tierra nada entonces. ¿Quién es el que fue al piso? Máquina 59. El Chincho, el Chincho Aragón que venía siendo una actuación perfecta. Queda la pista sucia. Aprovecha ahora Juan José Coduri. Ahí está Aragón, aparentemente no tiene nada. Fuerza caída aquí enfrente nuestro. Todo sigue igual ahora. Coduri, Lorenzato en la segunda ubicación. Volvemos a la punta. A ver dónde está la punta porque con esta incógnita que nos quedó aquí enfrente nuestro perdimos la punta. Ahí pasa Juan José Coduri, pasa Lorenzato, pasa Mati Frey, pasa Vara, pasa Sosa, pasa Muge. Y pierde un par de posiciones también Juan Martín Viganoni ahora. Exactamente porque se le cayó el Chincho Aragón delante de él y porque Juan Martín Viganoni fue varios metros por la tierra. Encerrada pudo tener la moto y recuperó la tierra firme para estar nuevamente en carrera. El que perdió también es Maximiliano Vara porque Matías Freys, el nuevo tercero de la carrera. Vara que pierde ahora. Lo va inquietando Damián Sosa entonces. Un poquito más atrás está Juan José Bulle que aprovechó todo esto para manotear una posición. Luego viene Juan Martín Viganoni. Así es, así es, sigue transcurriendo la carrera ahora. Lo vemos ahora a Juan José Coduri. Lorenzato que lo empezó a atacar un poquito ahora. Aparece que lo empieza a atacar un poquito al enterriano sobre el final de la carrera. El Mati Frey cómodo en la tercera ubicación sin que nadie lo moleste. Atrás viene la lucha ahora. Atrás está la lucha ahora entre Vara, Sosa, Muge. Ahí está la pelea por el cuarto puesto cuando se viene el final de la carrera. Dos vueltas finales. Se va terminando la historia del 125 grados. Entonces vamos a ir repasando el marcador cuando rote nuevamente la pantalla. Con Coduri que manda tranquilo. Se va metiendo y repasando rezagado con Lorenzato que está en la segunda ubicación. Aquí está, cambia el cartel. ¿Y qué dice el cartel? Última vuelta para JJ Coduri. Para el de Concordia, para el enterriano que se va a llevar la victoria. Segundo, Mati Lorenzato. Tercero, en definitiva, terminará Mati Frey. Final de la carrera. Aquí está, un poquito más atrás. Varas y luego Damián Sosa en los cinco primeros. Gana JJ, gana Coduri. ¡Ganó! ¡Ganó Juan José Coduri esta final! Así es, espectacular final. Espectacular porque fue una carrera pensada. Pensada para el ganador Juan José Coduri que estuvo firme en la punta, pero atrás pasó de todo. Una caída que se tuvo que parar la competencia. Luego ese relanzamiento. Aragón con una carrera soñada. Venía siendo lamentablemente enfrente nuestro. Cae al piso. Bueno, se termina esta carrera. Ganó Juan José Coduri. Finalmente, segundo, Mati Lorenzato. Tercero, Frey. Cuarto, Varas. Quinto, finalmente, terminó Juan Martín Viganoni. Más atrás llegó en la sexta ubicación Damián Sosa. Séptimo, Juan José Muguié. Octavo, Daniel Chávez. Noveno, Natalio Streitenberger. Décimo, terminó Mariano Carosella. En la ubicación número 11 fue para Santiago Aranjo. 12, Rodrigo Fernández. 13, Santiago Basterrechea. No completaron aquí el control José Luis Aragón. Zamora, Barrio, Penida y Santiago Macaño. Así se termina el final. Se va el triunfo para Entre Ríos. El ganador fue Juan José Coduri.